Bueno, iniciando esta semana laboral, es el Día del Locutor, felicidades a los locutores en su día, a todos los colegas locutores, los que tienen la pasión por la radio, muchas felicidades en este día. Culminó la Semana Mayor, la Semana Santa, que de Santa no tiene ni la S. Hay que decir que Mariachi, aparte de adueñarse de la terrena, no solo lo hiciste tú, Mariachi, también lo hizo un tal Honguito. Honguito acabó con la terrena. Sí, pero cosas negativas. Pero acabó. Vamos a narrar aquí unos hechos que ese muchacho protagonizó. ¿Tú lo viste ya? Claro, lo primero que fundió seis motores, seis motores fundió ese muchacho. Porque él no sabe manejar vehículos de cloche, y le dan un vehículo de cloche a ese muchacho, ¿sabe? ¿No es verdad? Seis motores. Atención, Honguito, debes pasar a pagar esos seis motores. Otra cosa. El vestuario de esos muchachos, ellos parecían que estaban en carnaval. No. Honguito, por favor, tú no aguantas una franelita blanca. Tú solo no. Dentro de las acusaciones, le están acusando de haber agredido a una joven. Una joven le está acusando de haberlo agredido, porque él le propuso a ella como que se quedara en un Airbnb, y ella le dijo que no, que se iba a regresar a Estados Unidos. Mira, a Honguito, señores, buenas tardes. A Honguito le dieron un concierto de pata y galletas. Le dieron unos golpes también. Un concierto de pata y galletas, porque él chocó a una persona. Él tuvo un percance con una persona, y eso no se grabó. Se grabó la primera galleta, después fueron a pausa, fueron a comerciales. Y en esos comerciales, la golpea que le dieron a Honguito no fue chiquita. Una mujer. Un hombre. Un abuso. Él aguantó golpes. Entonces fue un abuso, porque Honguito es un niño. Rochi lo soltó. Y chiquito, y flaquito. Eso fue un abuso. Yo creo incapaz, Honguito, de hacerle daño físico a alguien. ¿Quién? A Honguito. Ah, pues tú... Incapaz lo creo. Déjame decirlo en el aire. Ahora, de hacerle marrulla y trucos y todo. Eso sí. ¿Te entregó? No, estás loca. Pero eso de que él, de que fajase, de que así cuerpo a cuerpo con una gente, no lo creo. Incapaz. Yo estoy buscando para aquí la información. Una joven que reside en los Estados Unidos. Estaba acusando a Honguito. Ella lo publicó, de hecho, en las redes. Ella subió imágenes de la conversación de ellos en WhatsApp. Donde le decía que yo te di a ti, ¿por qué? No fue porque tú no quisiste que te quedaste aburrido. Yo estaba aburrido. Ajá. Y te dice, pila, te saco de golpe así. Yo te saco de golpe porque yo estaba aburrido. Y ella quería, él quería que ellos se quedaran en un Airbnb. Ella no quería ser iba. Ella no quería entregarle su cuerpo a Honguito. ¿Quién le va a entregar el cuerpo a Honguito? Según ella, que no es por sonido. Porque ella se ha acostado con mejores tígeres y no le ha hecho fotos ni videos. Pero que no es un tíger, era una niña. Ay, Dios mío. Esto es fuerte. Pero, señores, de verdad. Yo no, yo, hay cosas que yo todavía no entiendo. Si quiero creer si es verdad o es mentira. Pero vamos a seguirle el juego a ellos. Vamos a seguirle el juego y que tengamos una nueva figura influencer en República Dominicana y en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer esa niña? Yo vi una foto de Honguito. ¿Ahorita en entrevista? Sí, yo vi una foto de Honguito en una pasola con una tipa atrás con un pelo malo, rubio. Ey, ey. O sea, un pelo puesto de los que son malos, baratos, rubios. Dios mío. Pero que son plásticos. Ajá. Ven, préstame. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi más nada. Pero ese tipo de acusaciones así pueden tornarse delicadas cuando se habla de una agresión y de que ella tiene pruebas. Esa muchacha. Ella vive en Estados Unidos. Ella va a regresar al país a donde reside y decidió no irse para proceder legalmente. O sea, que a las próximas horas puede estar preso. En las próximas. Ah, pero sí tiene las pruebas. Sí tiene. Ella dice que tiene las pruebas. Ella borró todo. Lo que publicó. Ella borró porque a mí me mandaron todas las historias. Entré al contacto de la persona. Y aquí ella borró todo. Déjame buscar. Si yo andara buscando sonido, estuviera sentada en una silla dando entrevista, ya que me han tirado un par de gente atrás de eso. Denme banda con el tema del sonido. Que yo he hecho coro con Pile Tigre, que tiene más sonido que él. Y no posteo nada. Y no digo nada. ¿Qué es lo que? El que sabe, sabe. Oye. Ya tú sabes. Dura. Nada más como habla. Amelia, ¿cuáles cualidades podría pedirle una mujer para fijarse en un guito? Tú siempre lo has visto como con pena, él. Bueno, bueno. Ay, que la palabra pena. Como muchachito, como tan ingenuo, como el pobre. Pasan tantas cosas malas que me da como cosita. Pero, Robert, para los gustos de los colores, todo el mundo gusta. Es verdad. Y todo el mundo tiene su público, señores. Bueno, déjame decirte que no hay una cosa que gusta más, tú sabes qué, que el morbo. Nada más por el simple hecho de que es artista, que anda con Rochi, que no sé cuánto. Ya por eso las chamaquitas se les lanzan por el morbo, es por eso. Ya se fue. Ya le subió una historia volando. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Ella, mira, su user es flaca con K, blanco piso. Ay, le damos a flaca, seguidora ahora en esa tepa. Exacto. Génesis, creo que se llama ella, vive en Estados Unidos. Te dieron algo. ¿What? Te dieron algo. ¿Por qué? Por darle el Instagram. Mi amor, el señor productor del programa, el guía de este programa, dijo cuál es el usuario y cómo se llama. Lo dije. Una infame, buscadora de sonido. Escucha, escucha, oye, porque es infame para mí. Y de primer bloque, dale, destáquate. Todo el que usa la ley o la bandera de República Dominicana para si me convencería, para mí es un infame. ¿En qué sentido? Si ella filtró, ella filtró una información, dice que esto me dio a golpear, ¿para qué filtrar los audios? Para después decir que borrarlo, para después decir que ya, no estoy en eso, no estoy en sonido. Sí, no tú en sonido no lo publicas. Exacto. Eso es lo primero. ¿Me convenciste ya? Mira, cuando te pasa algún hecho o te sucede lo que sea y tú no lo publicas, es porque no te interesa que se sepa. Correcto. Tú no estás atrás del sonido, mucho menos de hacerle un daño a esa persona. Ahora, si tú estás detrás de hacerle un daño o de esa persona o buscás un sonidito y no cuantos seguidores, lo primero que tú vas a hacer es publicar todo. De eso sé yo. Si él le dio golpe, le dio golpe. De eso sé yo, señores, porque yo cuando quiero sonar. Yo cuando quiero sonar. Yo cuando quiero sonar. Ella es que lo da. Yo cuando quiero sonar, señores, yo primero. Tú suenas. Espérate. Sí, la golpea. Yo agarro y publico lo que sea, que yo sepa que me voy a hacer viral. ¿Ya? Y cuando no quiero nada, me mantengo ausente. Onguito despierta, morbo. ¿Pero y de dónde? Bueno. ¿En las loquitas? Espérate de todo tipo, mujer. Onguito, lo que parece, no me haga hablar una salamanqueja. Pero ahorita... Tiene que revisarte. Cada quien tiene su venta. Cada quien tiene su venta, Jelida. Recuerdo que le estaba llegando una actividad. Y una carajita que le dio un beso en la boca, lo robó. Que le dio un fuetazo, porque no le gustó la carajita. O sea, cada quien tiene su venta. Ah, pero él agrede tanto. Mi amor, le va quedando entrando con el pantalón en las rodillas. Y así caminando, pam, pam. Y la carajita se desesperó. ¿A qué le puede gustar? Un hombre que da golpe. Y lo besó la carajita. Y él le dio un fuetazo para atrás. Tomé algo debe tener el chamajito. Yo creo que a la gente que le gustan los menores. Como los menores de edad. O las menores de edad. Él podría causar sensación en ese... En ese nicho. En ese grupo de personas, exacto. Porque es lo que parece él como un muchachito menor. O una muchachita que se está formando. Una muchachita. Entonces, podría, sí, podría causar ese furor. Ahora, yo lo veo a él y me hablan de algo. Y yo vomito ahí mismo, o sea. Le vomito encima a él. ¿Por qué no? Porque es asqueroso. No, tanto así no. Tú oyes. Más a la manqueja también. Para el gusto de los colores. Más a la manqueja también. Dígeme. Qué ayuda la de ella. No, quién se la manqueja. Pero la mujer anda detrás de él. Porque incluso, mira, la Vigail. Era otro también. Pero ve a ver qué tipo de mujeres. José Ángel, no hable de mujeres. Son magres renacuajo. María. Una mujer que se escucha. Independientemente de que sea magre renacuajo. Es una mujer. Fémina. Dama. Que procrea. Que da vida. Tiene que refuerzo el programa. La gordita esa. Tiene que respetarse. Era DJ Topo con peluca. Y la de ahora. La de ahora. Por favor. Esa es la ñata. Señores, la asociación. Con una peluca mala. Pero la ñata se ha limpio mucho. Mira, la asociación de amigos de los magres. Son unos animalitos muy bonitos. Yo no sé por qué le faltan el respeto a ese pececito tan hermoso que es un magre. Y hay hombres que son el tipo de mujer que le gusta. Pero tú no has visto los perfiles. Lo magre. ¿Cómo es? Lo magre. Lo magre. Lo magre. Magre. Lo magre. Tenía un programa de pesca. Y ahí se destacó mucho un pescador que pescaba eso. Lo magre. Lo magre. Lo magre. Y lo serio que lo dicen. Ahí fue que yo descubrí más del magre. Hicieron ahí de Whatsapp. Ahora mismo del programa mismo. Lo serio que lo dicen. El magre sabe a tierra. Y tú, magre, magre. O sea, el magre viene siendo lo peor del pescado. No, no es lo peor. Es un tipo de pescado que es muy feo. Ah. Porque hay que decirlo. Búsquenlo. Y que está bien. Aparte de eso, el sabor como tal. Es terrible. Mira, tiene la boca sierra. Yo entiendo. Sabe a los dos. Ok, ok. Ya. Entendé. Y tú has comido mucho magre que tú estás diciendo. El defensor de los magres. Lo he probado. El defensor de los magres. El defensor de los magres. Y qué es lo que él come. ¿Vagre? Tú me estás diciendo magre. Claro, esto era un magre. No me hagas. No, no. Cocote, Salida Montes. ¿Y tú te cogiste a este magre? Vi a Yeli de Embata. Vi a Yeli de Embata. ¿Cómo? ¿Cómo? Si te lo he dicho, Santiago. No me lo he dicho. Es el lado de la otra. Ah. Sí, se coge a este un magre. ¿Era conecting? No, no. Porque le pregúntalo magre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Robert, eh. Quiero, Robert, quiero aprovechar para decir que más adelante, más adelante. Eso no va ahora. Eso no va ahora. Más adelante, más adelante va su segmento, que hoy es lunes, que más adelante viene que Pedra Yelida. Más adelante, tú crees que yo le voy a decir algo. Eh, pero perdón. María Tucho. Pablo, más adelante. Muchacha, ¿por qué? Si no te detienen, lo dice. Sí, sí. No, no, no. Robando show. Miren, también, ya para concluir el bloque de Honguito, también se vio una imagen ahí donde un tipo lo agredió, le entró la trompa. Ay, ese pobre muchachito. O sea, ese momento fue a la terrena, fue a coger piña. A coger gol. Yo estoy loquito que Honguito mate tres gentes, para ver qué, para que Amélia diga. Ay, qué pena ese niño. No es que Amélia lo percibe como eso, como un infeliz, como un clencle. Claro, como indefenso, esa es la palabra. Mira, va a tu casa y te deja así, hasta sin peluca. Ay, Dios, pero eso es lo que yo puedo ver. Como que le pasa como tantas cosas, que yo digo, con chico, hombre, muchacho. Y el madre allá de terrena le pudo hacer un cambio a Honguito, porque necesitó llevarse un pal de bacalao y arenque, y darse su pal de cola así, a ver si la sal que tiene Honguito, porque de verdad, Honguito no pega una. Yo percibo a Honguito, como que todo el que quiera, lo agarra y ven, pa, pa, pa. Mira, yo los veo a él, yo... Perdón, tengo unos audios aquí, si Guasán me lo permitiera, yo los colocar al aire. Yo los veo a él como la tambora. Esto es lo que le toca ahí, tan tan tan, tan tan, el pobre muchacho. Sí, porque aguanto, aguanto. El primero que toca ahí es Rochi. Aguantó golpes, sí. Ay, Dios. En terrena le dieron duro. Yo me quiero vaciar, venga, Honguito. Ay, Dios, todo, todo, todo. Yo no había sabido, mira, tú ves, esas son cosas que a mí no me gusta ver, de que lo abuso, de una gente dándole golpe a otra. Déjame ver si se escucha por aquí, porque ya este bloque se estaba enciendo, entonces, déjame ver. Ok, entonces eso es una de las notas de voz, aquí está otra. Cuando me levanto, cuando te digo dónde vas, me dice que sí de mala forma, ¿verdad? Y yo, como estaba aburrido, le baraté. Como estaba aburrido, te debaraté a golpe. Sí, porque aquí no hay autoridades. Como yo estaba aburrido, te debaraté. No, no, por aquí no hay autoridades. Ahora mismo yo le hago un llamado a las autoridades. O sea, ¿tú quieres más evidencia que esa? Él estaba aburrido. ¿Y hay tipos que se le van a dar aburrido? Sí, claro. ¿Y mujeres? Y más, y más que cuando viene a ver, echó uno y quería el segundo round, y la tipa cambia que se iba. Cualquiera se quilla, señores. Sí, pero que no le puede poner la mano. No, 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 pero ya, hablando un poquito en serio. El abusador de Vaní hay que hacerle una estatua a la libertad. Pero hay que ver. Pero tú eres rubia hoy. No has fijado los ojos. Ay, no. Ay, no. Continúa. Hay que ver si cuando él dice, por eso te debaraté, que fue lo que se le mandó algo atrás. Y debarató algo. Él dice, me levanté aburrido, por eso te debaraté. Le entró a golpes. Alguien dijo, no, señores, la... Ey, ey. Dios santo, sí. Fue en la cama, se debarató, no fue a golpes. Yo no escuché la palabra, te agolpí, te di o cosas así. Pues es exactamente, claro. No, ella los lunes viene, la madre Teresa Calcuta. Hay mujeres que le gusta que la maltrate. Ah, pero venga. Sexoamente, Yelida. Sí, hay mujeres que le gusta que la ahorquen. Que le caigan a galletas. Amén. Que le caigan a nalgas. Amén. Y hay parejas que se fajan primero, se caen a trompa y después... Ay, es que es bueno. Espérense. No, espérate tú. Diablo. Siete para más sobrevive hoy. Bueno. Estamos agotados. Y yo dije eso. Y yo dije eso. Claro que no se quita. Sí. Repite, repite a ver esas cosas. Mira, hay mujeres... Hay parejas y mujeres que le gusta... Que durante el acto se... Que le caigan a galletas. Amén. Que le caigan a nalgas. Amén. Y hay parejas que se fajan primero, quican, quican, se parten. Y después, entonces, viene el acto... Ay, es que bueno. Ay, di... Ay... Ay... Ay...